¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan, ¡hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Mami está contenta, se tira al agua, ¡venido a nadar! ¡Está súper buena! Mami está contenta, se tira al agua, ¡venido a nadar! ¡Está súper buena! ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua Tienen mucho miedo, no quieren saltar, uno de ellos cae directo al agua ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Después del primero, saltan los demás Estar en el agua, es mejor mil veces Después del primero, saltan los demás Estar en el agua, es mejor mil veces ¡Helado y frío hielo hay! ¡Vaya frío hace hoy! Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer?